Ha desaparecido Ha desaparecido Por todas partes Su contacto fue el miércoles a las 1200 El equipo de grabación Ver y su cámara laboral ¿Dónde está Ver González? La búsqueda es incertable Personas en todo el mundo imploran que Ver aparezca El reconocido anfitrión del programa Prueba de tontos Ver González Ha desaparecido en medio del océano pacífico Su paradero es aún desconocido Resta altísima la tensión Y también a Tersinio, cerca de Napoli Demonstrantes Ha, aunque Libyan no hubiera ningún tipo Irán no hubiera por los árabes O sea, por otros árabes La WELTSPIEGEL-Reporter Stefan Rocker Ha unangenehme Gedanke para nosotros Y en Paraguay Verán los pequeños de los árabes Había conocido, que en el colegio de Mediamos Vladimir Agusínskón Existencia oficiales En el colegio de los árabes En el colegio de los árabes Es ging solo darum De decir, que lo único que queremos Lo único que queremos No es significa Es que simplemente A un del colegio «Ce Pullen» ¡ wies! Un таким unico 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 La cadena de televisión 3TV aún no ha desmentido el hecho de que están considerando contratar a Chuck Norris, de 75 años, en el caso de que Ver no aparezca. Soy Chuck Norris y soy tu reemplazante, Ver.